Música Qué bonito es conocer a ti todo Música Qué bonito es sentirlo en el alma Música Es un gozo que viene del cielo Una cosa que no se explicaba Qué alegría siento yo en mi alma Música Nadie en este mundo Música Lograrás quitarla Música No soy pobre Porque yo soy rico Música No soy pobre Porque tengo a Cristo Música 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 Y los pobres con Dios somos ricos Música 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 La venida ante Cristo este mundo Música 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 Y hasta cerca mas yo no se cuando Música Una cosa sí puedo decirles, ya estoy listo y les doy esperarlo, hay aquellos que a ti son los entes. El final de este mundo, se le está llegando, no soy pobre porque yo soy rico, no soy pobre porque vengo a Cristo, mas los ricos sin Cristo son pobres, y los pobres por Dios somos ricos. No solo espero este día, cuando Cristo volverá, yo solo espero este día, cuando Cristo volverá, y todo el trabajo para mi terminará. Cuando Cristo venga, cuando el reino me llorará Ya no me importa que el mundo me desprecie por tu piel Ya no soy más de este mundo, soy del reino celestial Yo solo espero este día cuando me levantaré De la tona fría, con el cuerpo ya igual está Entonces hay triunfante y polloso Estaré A mi Señor Jesucristo, a las caras le veré Allí no habrá más tristeza, ni trabajos para mí Con los redimidos, al podero, a la vare ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tirada entre la basura, tú me encontraste Y ahí extendiste tu mano y me levantaste Para curar mis heridas, que con amor me llamaste De palabra decido, pues, tú Dio mi Cristo, de verdad Y que cobarde, pues, tú Si de aquí no me regresarás Estoy al medio camino de mi jornada Para llegar acá, donde será mi morada Perdona, Señor Jesucristo, huile sobre dientes Y quisiera empezarte con canto Lo que mi alma siente Quisiera decirle tu alma, a todas las gentes Que han transformado mi vida Y ahora soy diferente Qué mal agradecido, pues, tú Si a mi Cristo le caes Y qué cobarde, pues, yo Si de aquí me regresarás Estoy a medio camino de mi jornada Para llegar acá, donde será mi morada ¡No! 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 Cuando Jesús me encontró a caballos sin consuelos No conocía a Jesús, adicto del Dios eterno Ahora camino con Él, porque ha salvado mi alma Con Jesucristo encontré lo que el mundo me negaba Buscaba felicidad y no me apura encontrar Hoy tengo paz y consuelo Que el Cristo me pueda dar Cuando andamos en el mundo Y el mundo es todo a matar Pensamos que es en la gloria, pero es pura vanidad Buscaba felicidad y no me apura encontrar Hoy tengo paz y consuelo Que el Cristo me pueda dar Hoy tengo paz y consuelo Hoy tengo paz y consuelo ¡Suscríbete al canal!